3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Es porque tú eres el cliente en mi vida Si me supieras ya perdida cuando te amo ya, 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 ya te lees Por responderle a mi amor ¿Para qué quieres, amor, en ti quiero? ¿Para qué quieres, amor, en ti quiero? Si me supieras ya perdida cuando te amo ya, ya, ya te lees Por responderle a mi amor No, no, no. No, no, no. No, no, no.